En la ribera es infinita de su amor Llegar de sí los tesoros que posee No soy una vida, soy un pajarillo de ligero plumón Querida tibio sol, sol de amor Derramaré una lluvia de rosas 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 Para las pequeñitas, la galería, la galería del caos Llegar un amiguito de confianza y amor Atrae a Jesús para que no existan alegras que Dios Le doy mi corazón por libre amor Derramaré una lluvia de rosas 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 Quiero pasar y serlo haciendo bien sobre la tierra Yo quiero pasar y serlo haciendo bien sobre la tierra Ya no he servido, ya nada más se me fue Derramaré una lluvia de rosas Dramaré una lluvia de rosas Y serlo sueco Albie un amiguito de confianza